Y un viejo violín sachero, don Sisto quiso sacarle a Salabina su quichua pa' cantar en cualquier parte. Y un viejo violín sachero, don Sisto quiso sacarle a Salabina su quichua pa' cantar en cualquier parte. Y un viejo violín sachero, don Sisto quiso sacarle a Salabina su quichua pa' cantar en cualquier parte. Y un viejo violín sachero, don Sisto quiso sacarle a Salabina su quichua pa' cantar en cualquier parte. Y un viejo violín sachero, don Sisto quiso sacarle a Salabina su quichua pa' cantar en cualquier parte. Y un viejo violín sachero, don Sisto quiso sacarle a Salabina su quichua pa' cantar en cualquier parte. Y un viejo violín sachero, don Sisto quiso sacarle a Salabina su quichua pa' cantar en cualquier parte.